Música Música Perdona yo te amo, ningún ser de la tierra Podrá darte tanto como te adoro yo Esta pasión sagrada que existía en cierta Al conocer que viste en mi alma es el sol Música Lola, llola, 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 llola Lola, llola Yo me aduendo, soñando en tu nueva estufla Despierto y menajera, tu mágico esplendido A ti se acerca el alma, como la linda puta Se acerca la rivela, a la defensa del amor Amor es el que llena las horas de mi vida El que es el gran amor, un culto de la pasión El que encuentre tu vida, tu imagen bendecida El que hace de tu nombre, mi canto y mi oración El que hace de tu nombre, mi canto y mi oración Gracias 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 Gracias